¡Qué placer verte otra vez! No decimos ni nada Hoy te voy a empezar Y será lo que ya fue ¡Qué placer vernos otra vez! Hola, ¿cómo están? Un gusto. Aquí empezamos a charlar agenda abierta. Aquí empezamos una nueva entrega de este formato que una vez a la semana nos tienen Somos Altos Jujuy para todo el país y en donde comentamos los temas importantes de la semana. Semana que es una semana corta, producto de lo que ha sido un fin de largo. Hemos descansado el lunes, producto de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Se corrió, se hizo fin de largo. Bueno, muchos aprovecharon, viajaron, salieron, estuvieron recorriendo las rutas. Y otra vez, salta, vuelve a hacer noticia por algunos hechos que pasan en las calles y en las rutas. El viernes, recién estaba arrancando el fin de semana. Puerta de una escuela, ensalta a una pareja tomando bebidas alcohólicas arriba del auto. Lo paran, le hacen el té de alcoholemia y le da positivo. Se niegan a bajar del auto, no quieren descender de ningún punto de vista y ella empieza a tirarle la bronca a los inspectores de tránsito. ¿Sabes quién soy yo? La prima del gobernador. ¿A mí me vas a decir que no me podés quitar el auto? ¿Que me vas a querer sacar el vehículo? Escándalo, se dieron a la fuga, se escaparon en pleno centro de la ciudad, salieron corriendo, chocaron conos, una bicicleta, un auto estacionado. En la puerta de una escuela, la escuela San Martín, que está ahí en la Meguino y subiría. Con el peligro que eso significa, con la entrada de chicos. Una irresponsabilidad total. Así empezaba el fin de largo. Después se hicieron controles en las rutas salteñas, 300 conductores alcoholizados, infraccionados, porque también les dio positivo. Cuentan que por día, en la ruta de salta, 100 personas manejan borrachas. De acuerdo, los que controlan y les da positivo. Imagínate los que no controlabas, o a lo mejor no los encontraste. 100 personas por día, de los que se controlan en las rutas de salta, dan positivo para el colemio. Y otra de las imágenes que nos dejó este fin de, lo que pasó en el Huayco. Un auto parado arriba de un poste. Lo querés hacer intencionalmente y no te sale. Lo practicas 100 veces y no vas a poder dejar el auto así. Un conductor imprudente, un joven, que venía por la Bolivia a alta velocidad, también con alcohol en sangre, derrapó en un primer momento. Hay un video que se ve, está en las noticias, lo hemos comentado. A nosotros en vivo nos toca dar este tipo de información. Y de repente derrapa y cuando se quiere escapar, también queda trepado en un poste. Impresionante lo que está pasando. Y ya nos sucedió con otros hechos. Con un choque de camiones, con víctimas fatales, alguien que se duerme y se cruza el carril, alguien que va alcoholizado y choca a otro. Pero el tema no es uno, sino lo que te puede generar uno que viene a ver al frente. Capaz que vos vas cumpliendo y respetando a rajatabla las velocidades máximas, cinturón de seguridad, y viene un imprudente y te mata. Las rutas de salta tienen antecedentes de muchos casos que han terminado en tragedia. La avenida Paraguay, a la salida de un boliche, caminando viene un auto por detrás y termina matando a varios jóvenes. La tragedia de Campo Quijano, una familia que fue a pasar un fin de semana al aire libre, viene un auto de uno que estuvo trasnochado viendo un partido de la selección, cruza por arriba el alambrado y le cae arriba de la mesa y los mata. El tema es hasta cuándo, cómo frenamos esto. Bueno, es difícil encontrar una respuesta. Se trabaja con los controles, se hace un operativo, pero sigue, es una cuestión individual. Tienen que haber cuestiones más duras en los controles, en las sanciones. Entonces, bueno, vamos a utilizar un fragmento de un periodista que reconocemos por su labor, amigo además nuestro, José Ramón Corbacho, que trabaja en CNN Salta, en la radio, en la 94.7. Hoy tomaba ese tema como el tema del día y hacía un editorial con un pedido a las autoridades. Prestenle atención a lo que decía Corbacho, lo compartimos con ustedes. Tengo que ser súper recurrente con el tema, con mi imagen del día, pero es inevitable hablar de la casi tragedia del huayco. Como imagen del día, en cómo percibimos cuando no ocurre una tragedia. Siempre utilizamos la frase esta, bueno, pero hay que esperar que ocurra una tragedia para hacer algo. Y es mentira, porque las cinco víctimas que tuvimos en la avenida Paraguay por culpa de borrachos, que derivó también en un análisis vacío, lleno de trascendidos, ¿se acuerdan? Siempre tenemos una excusa como sociedad para justificar a estos asesinos al volante. ¿Qué hay que hacer? Claramente una multa no asusta a nadie. Los otros días un informe indicaba que entre 200 y 250 conductores alcoholizados por semana se detectan en la provincia. Por mes, Salta registra casi mil conductores borrachos. De los que detectan, de los que agarran. Está pasando en Salta y si no hacemos algo, no sé de qué manera. De verdad no sé de qué manera. Lo que yo haría, persona borracha al volante, tres días en la cárcel o en la alcaidía. Quedó claro que la multa no es un impedimento para que sigan manejando alcoholizados. Les quitan el auto, no es impedimento. El que le sacan el carnet de conducir y tiene otro vehículo, mañana está conduciendo. Creo que es momento de tomar decisiones. Y si no advertimos esto, repito, no esperemos una tragedia. Tragedias ya pasaron. Un tipo al que le arrancaron las piernas, una pareja que lo perdió todo, a los pocos días, a las pocas semanas, a los pocos meses, las víctimas fatales en la avenida Paraguay. ¿Qué estamos esperando que ocurra ahora? ¿Qué estamos esperando que ocurra? Olvida cubierta de ropa, lo que quieras. Tres días de cárcel, dice Corbacho. ¿Vos vas borracho? No te alcanza con pagar la multa, te quedé de dar a la fuga, no querés entregar tu vehículo, te lo secuestran. No importa, después lo pago y lo saco. En un mes lo tengo otra vez. Es verdad. Tres días en la alcaidía. Que te pases tres días guardado ahí adentro y a lo mejor escarmentás. No sé, se lo vamos a preguntar a las autoridades de la agencia de seguridad vial, a la policía vial que hoy vienen a visitarnos, lo vamos a charlar como tema central porque también nos preocupan. Puede ser cualquiera de nosotros el próximo, cruzando acá la esquina del canal o en la avenida Paraguay, el que seamos víctimas de un borracho que venga al volante, no respete nada y te lleve puesto. Así que lo vamos a tener como tema central. Y después vamos a hablar de política también, porque hoy hubo sesión especial del Senado. Esta Cámara Alta en la legislatura provincial que muchas veces pasaba a la intrascendencia porque no tenía mucho movimiento, porque no había temas de gran debate, ahora toma el protagonismo, convoca esta sesión especial para aprobar la intervención de Morillo, de Rivadavia a Banda Norte, de donde es intendente o era, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas, hasta Gerala. Casi 25 años como intendente. Son tres décadas al frente de la misma municipalidad. Manejaba todo en el norte, un hombre con muchos contactos, pero que en este caso está vinculado e investigado por la justicia federal porque se estaban robando los rieles. De las vías del tren se estaban llevando los rieles, los cruzaban a Bolivia, los vendían y se quedaban con la plata. Hubo toda una investigación y termina vinculado. Está detenido, con prisión domiciliaria, está en la casa, no en la cárcel, que es también algo que muchos se están cuestionando, porque el ladrón de gallina va derecho a la comisaría y después se ve qué pasa. Acá va a su casa y después vemos qué sucede. Hay todo un debate con los fueros también, en legisladores y en intendentes, en políticos en general. ¿No habría que sacarlas y que se hallan y que sean juzgados como cualquier otro? Bueno, lo vamos a charlar con uno de los que ocupa hoy una banca, es del norte, es senador por Orán y además vamos a tener la posibilidad de hablar de lo que está pasando en esa zona donde con Bolivia en la frontera está preocupando el tema del narcotráfico. ¿Qué cosas se están haciendo? ¿Qué cosas se están avanzando? Así que creemos que hoy va a estar interesante la charla. Los invitamos a que se queden con nosotros, que aquí empezamos a hablar a agenda abierta. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Es el primer bloque. Lo adelantábamos. En este caso, la Cámara Alta, los senadores están teniendo una visibilidad especial por una serie de proyectos que han ingresado en este último tiempo y han hecho que a fin de año, cuando a esta altura habitualmente, la historia lo demuestra, piloto automático, no pasa nada, ya terminan las sesiones, lo último que falta es que entre el presupuesto y quizás lo más importante sea eso. De repente hubo un cimbronazo político por todo lo que está pasando, se han dado una serie de intervenciones en algunos municipios por intendentes investigados y ahora le tocó al de Morillo, al de Juan Solá, al del gobernador Juan Solá, a Ata Gerala, que además, insisto, con el comentario que hacemos recién, no es cualquier intendente. Estamos hablando de los intendentes de trayectoria, intendentes que hace muchísimo tiempo estaban al frente de la municipalidad y que en este caso, por una decisión política, se los termina apartando. Está con nosotros, senador por Orán, senador provincial, Juan Cruz Cura, a quien le agradecemos la visita. Juan Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia. Gracias a vos por venir. Bueno, contanos, ¿cómo se gestó esta sesión especial? ¿Cómo empezaron a debatir ustedes? Che, ¿nos juntamos en martes en vez del jueves? ¿Cómo fue que se armó? Bueno, la verdad que la semana pasada, ya con todos los hechos de público conocimiento y veíamos que esto tendría que ser una realidad, el tema de la intervención de este municipio, está tipificado nuestra constitución, entendemos que es una gravedad institucional, que el intendente esté privado de la libertad, ya lo hablábamos la semana pasada, y bueno, la verdad que hoy que se anticipe la sesión del jueves, digamos una sesión especial, me parece bien, me parece que es necesario actuar rápidamente, ya lo hicimos con Aguas Blancas no hace mucho tiempo, así que bueno, no es grato, la verdad que no está bueno, digamos como legisladores, intervenir dos municipios, pero sí entendemos que la justicia tiene que avanzar a fondo en todo lo que sea de investigación, nosotros no queremos entorpecer en nada, ni meternos a juzgar, porque no somos el poder que juzga, sino que somos los que tomamos la decisión política. Claro, ¿y cuándo se avanza con la intervención y cuándo no? Para marcar diferencias en algunos casos y en otros, porque te dicen, che, listo, si no es un amigo del gobierno, lo intervenimos, si es amigo, bueno, lo esperemos un poco más, ¿cuál es el dato o cuál es el elemento por el cual se puede avanzar en una intervención? El artículo 179, inciso 2 de nuestra constitución, habla de 4 o 5 elementos que dan las pruebas de que hay, digamos, las condiciones necesarias para usar esta herramienta de la intervención. Una es la gravedad institucional, gravedad institucional, después tenemos crisis también, si hay una crisis financiera, si hay un problema sindical también y que no se pueda dar los servicios al municipio. Entendemos que la gravedad institucional es la que está pasando, hoy el intendente está privado de la libertad, el municipio seguramente tiene una conmoción en función a la figura del intendente, después la justicia decidirá si es culpable o no, porque hoy sabemos que está imputado, que hay una causa... Pero no hay condena todavía. La justicia federal, por los rieles, que bueno, ya sabemos que son de público conocimiento, y la justicia tendrá que seguir investigando y determinar. Ahora, lo que planteamos nosotros desde la legislatura es que el municipio pueda, con su normal desarrollo, seguir su camino, seguir dando los servicios que corresponden. Bueno, entendemos que era la herramienta y hoy, por decisión unánime de todos los senadores, hemos aprobado esta ley. ¿Hasta cuándo es, Juan Cruz, la intervención? Hasta el 10 de diciembre de 2025. Entendemos que el gobernador, en este caso, ya cuando entiendo que los diputados están sesionando ahora, van a también dar esa aprobación y que el gobernador va a designar una persona, esperemos que esa persona sea una persona idónea, escuché el nombre de Marcelo Córdoba y aprovecho la oportunidad porque sé que es una persona que recorre el norte, que va a Rivadavia, lo he visto muchas veces en Orán cuando va de paso, y creo que es una persona que tiene las condiciones necesarias para hacerla. ¿Y se lo hace hasta el 10 de diciembre? Porque en principio podría haber elecciones anticipadas, entonces elige intendente, como pasa en Aguas Blancas, pero el caso de Aguas Blancas es distinto porque con los plazos legales ya se convocó a elección y van a ir con las provinciales en mayo. Tengo entendido que acá se vencían algunos plazos, ¿cómo sería la convocatoria de elecciones? ¿Se elegiría el año que viene también intendente en Rivadavia Banda Norte? Tendríamos que evaluar, yo creo que ya vencidos los plazos de la convocatoria que ya hizo el gobernador para el 4 de mayo, que ya se incluyó la intendencia de Aguas Blancas y todo el ámbito legislativo. Y algunos plazos ya empezaron a correr. Sí, habrá que ver bien con los especialistas jurídicos si se puede hacer una adenda, entiendo que sería una alternativa. ¿Para que también se vote el 4 de mayo? Y sino también pensar en la elección nacional, porque tenemos elección nacional el año que viene, para no hacer un gasto que sea solamente de ese municipio, se podría optar como una opción también ese momento. Esa alternativa. Está bien. Che, ¿y te preocupa de los intendentes que aparecen? No sé, de repente fueron cuatro en estos últimos, pero ex intendente se daba antes, Manuel Cornejo acá en Campo Quijano, que lo tuvimos un poco más cerca. ¿Qué pasa en algunos municipios? ¿Qué pasa en el interior? Vos que venís también y del norte de la provincia, con algunos jefes comunales con este tipo de irregularidades. Por supuesto que preocupa, preocupa a la gente, nos preocupa que esto suceda, que sucedan las intervenciones, porque hay causas judiciales que la llevan a ese lugar. Pero desde el lugar, desde el vecino que vive en nuestra provincia, yo creo que la gente nos pide a gritos, que se transparente todo, que se muestre qué se está haciendo, que las fichas limpias estén limpias y que el que ocupe un cargo lo haga realmente con idoneidad y con transparencia, con honestidad. Creo que esa es la política nueva, eso es lo que necesitamos los salteños y nuestro país. Hay un cambio importante en la forma de pensar, en la forma de votar de nuestra gente y me parece que es necesario que cuando haya algo que dudar, que vaya la justicia, que las cámaras legislativas actúen rápidamente, que el Poder Ejecutivo en este caso también mande rápidamente el pedido. En Aguas Blancas fue al revés, hemos desde la legislatura y ahora desde el gobernador, bueno, no importa quién, sino que se actúe con celeridad. El propio Gustavo Sáenz pidió el tema de los fueros. Che, estaría bueno que ninguno tenga y que se hallan en la justicia, que el que tenga algún problema se presente, si está bien, se va, no hay ningún problema y si tiene algo que explicar, que lo explique. Hay una iniciativa, tengo entendido, que entró también en la legislatura. ¿Qué implica eso y qué pensás? Estoy muy de acuerdo, yo quiero sí destacar al senador de Chicuana, Esteban de Andrea, que él hizo una presentación ya hace un tiempo, en esta línea, ¿no? De que no haya privilegio, de que no se tenga ningún tipo de privilegio ni fueros para poder actuar cuando la justicia tiene que avanzar en una elevación de juicio o lo que sea, ¿no? Me parece que es necesario que esto sea así. ¿Y estarían dispuestos ustedes mismos a sacarse su fuero, digamos? Sí, yo de mi lugar no tengo ningún problema y acompaño, por supuesto, porque compartimos un bloque con el senador de Andrea, así que estamos de acuerdo en estas manifestaciones del gobernador, que nadie tenga fuero, ni los legisladores, ni los ministros, ni nadie. Me parece que es necesario que siempre se transparente todo y el que tenga una causa y todo, y bueno, que resuelva su causa para recién ser electo por la gente o elegido o tener la posibilidad de presentarse en una elección. Porque hoy, ¿cómo es, Juan Cruz? Si de repente denuncian a un diputado, ¿tienen la inmunidad por ser diputado, digamos? Claro, viene el proyecto, digamos, viene, perdón, desde la justicia, se hace una, digamos, una presentación en las comisiones, digamos, para solicitar el desafuero del legislador en el caso de, puede ser, puede ser una elevación a juicio, puede ser un arresto o el caso que fuera, ¿no? Me acuerdo el caso de Sergio El Topo Ramos, el intendente actual de Rosario de Lerma, que en ese entonces era senador, compañero de ustedes, y no le dieron el desafuero. ¿Por qué ahora de repente hay un giro en el, che, nos desaforemos y...? Ese caso puntual fue una elevación a juicio, que nosotros entendemos que las elevaciones a juicio no deberían pasar por los fueros, digamos, debería seguir la causa. Bueno, en este proyecto se está planteando esto, pero en ese momento puntualmente se hizo un, había un recuse a la corte para solicitar, y la corte era quien tenía que emitir, digamos, su opinión, no era la legislatura, creo que hubo una interpretación de poderes. Ahí nos corremos para que la justicia, porque entendíamos en ese momento de que la justicia tiene que avanzar a fondo, y si lo tiene que elevar a juicio, lo tiene que elevar a juicio, nosotros estábamos totalmente de acuerdo que si la justicia interpretaba que se tenía que elevar a juicio, que se eleve, y eso fue nuestra contestación en ese momento, ¿no? Le hemos devuelto ese escrito al juez en su momento, no me acuerdo si era un fiscal o un juez, que elevaba la causa a juicio, y nosotros estábamos totalmente... Si ellos consideraban eso, que pueda seguir adelante. El desafuero salía. Che, y escuchame, te aprovecho para consultarte el tema del norte, el tema del narcotráfico también es un tema de preocupación. Cuando votan ustedes, no sé, ¿tienen alguna presión el otro día con aguas blancas? Algunos legisladores decían, che, si vota todo el cuerpo, vamos, porque si yo voto solo y quedo expuesto, después puedo llegar a tener problemas. ¿Cómo está el tema de la intromisión de estas cuestiones dentro de la política y en la sociedad en general allá en la zona fronteriza? Bueno, es un lugar chico, ¿no? Donde nos conocemos todos y, por supuesto, genera esa, digamos, intriga de qué puede llegar a pasar, uno tiene familia y todas esas situaciones que se pueden llegar a presentar, pero vuelvo a repetir, creo que lo que está fuera de la ley tiene que avanzar a fondo y entiendo y veo lo que pasó en Agua Blanca, fue unánime de las dos cámaras. A mí me tocó desde el Senado ser el miembro informante y no tuve ningún problema en hacerlo y que se avance a fondo y que se investigue a fondo y vuelvo a decir, no estábamos para juzgarlo al ex intendente hoy de Agua Blanca, sino para avanzar en lo que hace a los servicios y que se pueda seguir el desarrollo de ese municipio. ¿Y no tienen miedo ustedes? Vos me decís, bueno, la familia a lo mejor, a veces pesa, todo lo demás, y te dicen, no te vayan a llamar por teléfono, de repente alguna presión o algo extra. Creo que cuando asumimos el compromiso de tener, o los que tenemos la vocación de servicio, tenemos que ir a fondo con lo que nos proponemos, yo me propongo que mi ciudad, mi departamento esté mejor y mi provincia y poder trabajar en eso. Y bueno, el miedo, la verdad que no es una situación que me pase a mí en lo personal, hay otros legisladores que sí lo tienen, a mí me gustan los desafíos y trato de avanzar a fondo, y bueno, sí me da mucha pena cuando pasan situaciones como la del gobernador, que sí me solidarizo con él, con lo que ha pasado, los fake news, no sólo con el gobernador, sino con un montón de funcionarios que está pasando hoy las fake news, y eso sí no está bueno, eso sí afecta a la familia y a mí me parece que está fuera de lugar. Sí, ¿y las fuerzas federales llegaron allá? Porque el gobernador anunció que con la ministra están en el plan Güemes, que le llaman y que van a dotar de equipos y también de recursos, ¿están llegando o están controlando un poco más la frontera? He visto más de 10 camionetas de la Policía Federal, cosa que no veía hace mucho tiempo, he visto, veo también que hay un, pude hablar con el intendente de Agua Blanca, con el interventor, perdón, de Agua Blanca y con el intendente de Orán, que se está haciendo un trabajo coordinado con la provincia y Nación, para ver el tema alojamiento, para ver dónde se van a alojar, son 600 más o menos, me decían, de la cantidad de agentes que van a estar en el norte. Eso que, entre Gendarme, Policía Federal, Prefectura, Naval, y bueno, esperemos que ese desembarco de recursos que pedimos hace tanto tiempo, Daniel, la verdad que como alguien del norte que siempre se ha quejado de la frontera, de la frontera totalmente abierta, del crecimiento de la informalidad, es la primera vez que se reúnen todas las fuerzas, y no es un eslogan político, lo que el gobernador ha logrado, a través de la ministra Burlich, pidiendo e insistiendo en este tema, es realmente importante, y esperemos de que esto siga en un trabajo a largo plazo, y que se arme un plan integral, recién hablaba afuera del tema de la producción, nosotros necesitamos, hay mucha gente que es REM, también, del trabajo ilegal o del trabajo informal, hay más de 10 mil familias que trabajan con la ropa, saquemos el narcotráfico, que eso se tiene que avanzar a fondo y todo, el bagallero me decís vos. Claro, pero ¿qué hacemos con toda esa gente que trabaja en la informalidad? Y yo hago una paralelogía con lo que fue la banana, en nuestra zona había más de 10 mil o 15 mil hectáreas de banana, hoy hay 3 mil o 4 mil, y hay mucha gente que en ese camino, hoy se convirtió en trabajadores de frontera, y que es una necesidad para llevar un alimento a su casa, entonces creo que el planteo, y cuando vino la Ministra Bullrich, tuve la posibilidad de dialogar y plantearle que necesitamos a gritos, que la seguridad vaya a fondo, que la frontera sea garantizada, pero también que desde el Gobierno Nacional se brinden herramientas, y que tienen la herramienta para hacerla. Porque también me lo decía Sigarán, dice, che, de repente vos te pones en duro, empezás a controlar los pasos alternativos, y ya hubo unos pequeños enfrentamientos la primera vez, en el que el bagallero quiere laburar, porque vive de eso, digamos, se cruza en Gomón, o cruzando el río en cualquier cosa, para traer la mercadería, y si vos te pones duro y no se hace más, esa gente, ¿qué hace? Va a buscar otra alternativa, sea como sea, y hay que ver qué forma se le da. ¿Vos tenés alguna idea de reconversión? Bullrich, siendo Ministra de Macri, lo intentó, y tampoco dio resultado, de hecho se intensificó, sigue más trabajo informal que nunca. ¿Qué se puede hacer ahí? Te cuento mi experiencia, en el 2018 yo era Presidente de la Cámara de Comercio de Doram, y estuve cuando estuvo la Ministra Bullrich, yo siempre destaque que ella tuvo la intención, tuvo la intención, no le salió bien, porque lamentablemente no le salió bien, yo, mi crítica en ese momento fue, se tomó una decisión en cuatro paredes en Buenos Aires, sin conocer la idiosincrasia de nuestro lugar, que la idiosincrasia nuestra es esto, el trabajador de frontera, que está en la informalidad, yo entiendo de que el plan integral, el plan Güemes, tiene que incluir también una mesa productiva, una mesa donde estén todos los sectores, cámaras de comercio, centro de obrajeros, que tenemos la madera, que fue tanto furor hace muchos años y hoy está muy compleja su situación y que necesitamos darles herramientas, hoy con la ley de ordenamiento territorial quizás eso sea una buena herramienta, pero desde el gobierno nacional, si nosotros analizamos los impuestos, el gran porcentaje de impuestos, más del 80%, se lo lleva el gobierno nacional. Entonces, creo que ahí está la llave de hablar del tema de la energía, hablemos del tema del combustible, hablemos del tema de los impuestos, del IVA, ganancias, hay herramientas que no son una gran demanda de dinero para el gobierno nacional y que realmente nos van a ayudar a que la zona se convierta en una zona productiva, porque tenemos una tierra rica, como te decía, la banana, un ejemplo. O sea, vamos a decir, de al bagallero, ofrecerle otra alternativa que no sea el tráfico de ropa o de pasar productos, sino que se diga, la banana, la madera, pueden hacer otras cosas y generar dentro de lo legal. Hoy, al que produce banana, maíz, choclo, soja, poroto, hortaliza y todo, le cuesta mucho contratar gente, porque esa gente está trabajando en la informalidad y se le paga muy bien en esa informalidad. Ahora, esa informalidad no tiene ART, no tiene una obra social, no tiene un trabajo digno para llevar a su familia, pero es su trabajo. Entonces, nosotros tenemos que brindar las herramientas. La ministra Burici, cuando estuvo en Oram, ha planteado el tema de un trámite simplificado, que es lo que se intentó en el 2018. Ahora, ese trabajo simplificado, hoy se podría hacer siempre y cuando se haga participar a todos los actores sociales del norte, no solo lo estatal, lo gubernamental, sino también las cámaras, todos los sectores empresarios, que puedan, digamos, hacer un trabajo integral. Juan Cruz, aprocho y te pregunto, porque este fin de semana creció el río y no podían cruzar por el agua. De hecho, las chalanas estaban suspendidas. Entonces, la mayoría se fue por el puente y se armó una fila tremenda de 5 kilómetros, 6 kilómetros. Nos cuentan que han devaluado del lado boliviano también. Entonces, ¿está conviniendo pasar para allá a comprar? Hoy la moneda permite que, digamos, Bolivia y Chile y Paraguay son países que están más baratos. Entonces, cubiertas, ropa, electrodomésticos, todo hoy es muy razonable ir a comprarlo y traerlo, inclusive hasta pagando los impuestos para ingresarlo. Entonces, creo que las condiciones hoy nos acompañan también para generar eso. Ahora sí, en lo que es infraestructura de la frontera, también se tiene que trabajar porque no hay lugar. Estuve con gente de aduana y me decían, hay que expropiar unas tierras, hay más lugar para hacer, porque 3, 4 camiones y se llenan la frontera. Entonces, necesitamos también, por eso hablo de los recursos del gobierno nacional, que los tiene que poner. Creo que la ministra ya ha marcado Orán. Bueno, ahora necesitamos ya que no sea solo seguridad, sino que nos venga un, si bien no hay ministro de producción, pero un secretario de producción que tenga una persona ahí que esté permanentemente y que se arme un plan integral. Ojalá eso es lo que añoramos. Y el comerciante, vos que te dedicas al rubro antes de la política, ¿pierde con este cambio o gana? ¿Cómo funciona la economía? ¿El que va a comprar a Bolivia perjudica al Salteño o no? Sí, sin duda, sin duda que hoy lo perjudica y tenemos, por eso hablo de las condiciones, hay que armar una zona franca, que no es tan difícil, yo creo que armar una zona franca en nuestro norte como lo tiene hoy Misiones, en la zona de Iguazú. Pero esa la escuchamos un montón de veces. Bueno, pero creo que si uno, el gobierno nacional realmente escucha y avanza, se puede convertir en eso. Añoramos que eso pase. ¿Y de qué depende? ¿De una decisión nacional? Sin duda, sin duda, porque nosotros, por ejemplo, del gobierno de la provincia, ¿con qué podemos aportar? Con el impuesto con rentas, que es un 5%, con el impuesto municipal, que es un 0,6% y un 1% aproximadamente. No tenemos la herramienta para decir una empresa, hablemos del Rigi. El Rigi, para la minería, buenísimo. Pero el Rigi aplicado acá, con empresas que digan, voy al norte, instalo una fábrica de, no sé, triturado de tomate, de, no sé, con la banana se puede hacer un producto, un subproducto, con la caña de azúcar, que tenemos ahí, Cibor, por ejemplo, hay que generar más empresas así. Creo que ahí, ahí está la llave para poder avanzar en una zona productiva. Bueno, y Che, y Orán, contame, ¿cómo está la ciudad después de la llegada del nuevo intendente? Bien, la verdad que lo veo al intendente en un trabajo muy coordinado con el municipio, con la sociedad, un trabajo coordinado con los legisladores. Si bien en el Consejo Deliberante hubo algunos chispazos ahí. Sí, vi que renunciaron algunos. Sí, sí, bueno, eso también es un tema político que habría que estudiarlo, ¿no? Yo he presentado una ley, en Orán entraron dos listas de concejales, que si analizamos la democracia, es como que no tuvo la participación necesaria que se quedaron afuera Partido Obrero, los partidos oficialistas que nosotros ganamos y no tuvimos ninguna lista de concejales. Entonces, por ahí, esto será un debate para después porque ya, hoy ya están convocadas elecciones, pero habría que bajar los porcentajes de los pisos para entrar a los consejos del liberante, por ejemplo, y eso creo que se sintió que no había representatividad y pasó, ¿no? Y pasó, Y resumirme, ¿qué pasó? ¿Por qué renunciaron? ¿Por qué hubo esa novela ahí? Bueno, porque había dos listas y había como una pelea entre dos listas que ingresaron y bueno, después renunciaron todos y nadie quería asumir porque el que asumía perdía un voto para después para tomar las decisiones del consejo, ¿no? Entonces, creo que ahí se perdió también la esencia de lo que es ser concejal o ser legislador, que es estar al lado de la gente y dar respuesta y no ese egoísmo de querer tener poder para el manejo de una ciudad, así que, pero volviendo al tema de Orán, yo lo veo al intendente Lara Grock que está haciendo una buena gestión, veo un municipio que ha mejorado lo que es alumbrado público, lo que ha mejorado lo que es la recolección de residuos, que no venía para nada bien y ya proyectando obras, estuvimos hace poco con los ministros, así que la veo bien a la ciudad de Orán. Después de Salta, uno de los lugares más populosos, debería ser también uno de los lugares que mayor proyección tenga, ojalá que le vaya bien, le va bien a Orán, le va bien a los oranenses, se había quejado de algunas cuestiones que le dejó el intendente anterior, creo que ya está subsanado en principio. Sí, sí, bueno, como pasó, creo que también los plazos de que deja un intendente hasta que vuelve a asumir y que queda el intendente que perdió y que ganó ese tándem, creo que es difícil y no ha pasado solo en Orán, ha pasado acá en Capital, ha pasado en toda la provincia, habrá que replantear también cuando se arma el tema del cronograma electoral para que no vuelva a suceder. Gracias por la visita. Muchas gracias. Un gustazo. Juan Cruz Curá, senador provincial por Orán, charlando con nosotros aquí en Agenda Abierta. Hacemos pausa y ya volvemos para la segunda mitad. Ya regresamos. Inaguramos el Hub Tecnológico en Vaqueros. Es el primer centro de alto rendimiento de robótica en Salta que impulsa la capacitación y el empleo de jóvenes y adolescentes. Junto a la UPATECO promueve el desarrollo de habilidades y competencias que hoy requiere el mundo laboral y social. Este espacio dedicado al mundo de la robótica posiciona a la provincia como referente del NOA en desarrollo tecnológico y economía del conocimiento. Gobierno de Salta. Hola, soy el Dr. René y estoy orgulloso de formar parte del Círculo Médico de Salta. En la vida, buscamos consejos y protección para resolver los problemas más pequeños y cotidianos. Laura está preocupada porque no entiende la tarea y pide ayuda a su maestra. Para resolver pequeños problemas, confiamos en expertos. Por eso, a la hora de cuidar a tu familia, no dudes en contar con el Círculo Médico de Salta. Entra en nuestra página y encontrá las obras sociales y prepagas que el Círculo recomienda. Si está en nuestra página, es un aval de confianza. Somos la mayor red prestacional de salud de Salta. Junto al gobierno de la provincia de Salta, habilitamos en el último año más de 25 nuevas fuentes de abastecimiento, mejorando la calidad de vida a más de 188.000 salteños. En Aguas del Norte, estamos comprometidos en seguir transformando comunidades. Continuamos con la campaña de Descacharrado. Este verano, ¡Chao, Dengue! Descarta todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua, latas, botellas, neumáticos, juguetes, entre otros. Nuestro personal está recolectando todos estos elementos para eliminar los criaderos de mosquitos. Para conocer horarios y lugares, seguinos en arroba municipalidad salta. Recordá que nuestro personal está identificado y no ingresará a tu domicilio. Empezá hoy mismo. Decile chau, Dengue. Juntos lo podemos lograr. Municipalidad de Salta. Desde el Consejo Deliberante de Salta acompañamos a nuestros jubilados, pensionados y a personas en situación de vulnerabilidad a tramitar condonaciones de impuestos y tasas municipales. También contamos con oficinas de asesoramiento y contención ante casos de violencia por razones de género y o discriminación para víctimas de siniestros viales y un centro comunitario de mediación. Servicios que se brindan de manera gratuita. Estamos al servicio de nuestros vecinos. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. El Influencer. Las noticias que tenés que saber para estar informado. Recursos Energéticos Minería Salteña Litio Potencia Desarrollo Trabajo Rutas Progreso Energías Renovables Salta Remsa Gobierno de Salta En septiembre Saeta suma 94 coches 0 kilómetro a sus 8 corredores. Nuevas unidades que recorrerán los 11 municipios del área metropolitana. Coches impecables con accesibilidad para personas con discapacidad, aire acondicionado y caja automática. Un gran esfuerzo empresarial al servicio de nuestros usuarios. Saeta 19 años al servicio de la gente. Gobierno de Salta. Es el segundo bloque en Agenda Abierta lo habíamos planteado en la apertura porque es un tema de preocupación. Después de lo que ha pasado en un fin de semana largo que nos pone ejemplos concretos un auto parado en un poste ¿cómo hizo para llegar ahí? Nos preguntaban ¿en serio esto es real? ¿no están grabando una película? ¿no fue un montaje? ¿no vino una grúa y lo apoyó? No, no, no. Un conductor hizo una mala mañora y terminó ahí arriba. Más la prima del gobernador supuestamente que después incluso grabó un video desmintiendo diciendo che, pido disculpas no estaban mis cabales no tengo ningún paréntesis con nadie. Pero que se utiliza la típica para chapear ¿vos sabés quién soy yo? Cuando uno está cometiendo una falta y no cumple. El tema del tránsito nos ocupa y nos preocupa porque todos los fines de semana es lo mismo y nos llegan los datos che, este fin de semana la agencia de seguridad vial la policía vial hizo tantos controles tantos borrachos y sigue pasando como si nada un asado se toma se sube al auto y se va una juntada con amigos pasa jugando al fútbol el tercer tiempo te subís en la moto y te vas alcoholizado no está bien y hay que charlarlo y por eso hemos invitado hoy aquí a dos de los responsables está Francisco Fleming el director de la agencia provincial de seguridad vial Pancho, ¿cómo estás? Bien, bien Gracias por venir Gracias por invitarnos Y está también aquí con nosotros el encargado de la policía de seguridad vial el director de operaciones está con nosotros Adrián Sánchez Rosado Adrián, gracias también por visitarnos Por favor, muchas gracias por la invitación Bueno, ¿usted también está igual de preocupado que nosotros? O a lo mejor nosotros exageramos un poco No, no, no exagerás para nada estamos igual de preocupados seguimos observando estas conductas recurrentes a donde el alcohol a donde el alcohol aparece en los conductores las imprudencias el no respeto por las normativas viales los excesos de velocidad que son los permitidos el no uso del casco el no uso correcto del casco observamos periódicamente todas estas conductas humanas que si realmente tomáramos conciencia son evitables y podríamos bajar estos altos índices de siniestralidad que tenemos Estaban tomando en la puerta de la escuela el viernes a donde frenan a los dos conductores y lo agarra tránsito Adrián pero en este caso le toca a ellos a ustedes en las rutas provinciales también es como que cada vez levantamos la vara más o sea este del huayco no habíamos visto nunca un caso así de repente descontrolando la Bolivia ¿qué pasa que cada vez se levanta un poco más la vara o cada vez somos más imprudentes? Mira, nosotros vemos en el día a día y en los distintos controles cada cosa hemos encontrado camiones con alcoholemia positiva hemos encontrado colectivos con línea positiva con alcoholemia positiva hemos encontrado muchos conductores que no sabemos cómo se sostenían parados con más de tres puntos de alcohol en sangre realmente absolutamente elevado prácticamente sin poder controlar o coordinar ningún movimiento así que sí nos estamos ocupando todo el año del tema y estamos preocupados pero seguimos con a esta altura parece obvio decirlo pero los últimos siniestros viales con víctimas fatales hemos observado la falta de colocación del cinturón de seguridad continuamos con el exceso de velocidad en la ruta lo que finalmente desemboca en siniestro con consecuencias permanentes heridas graves y en algunos casos con víctimas fatales son perfectamente evitables camiones que han chocado de frente por hacer sobrepaso imprudente el día de ayer son cosas que están pasando en la diaria se ve que hay mucho trabajo en lo que estamos viendo nosotros en el día a día del ángel de la guarda porque no tiene otra explicación lo que vos estabas comentando terminar de esta forma en un poste es algo realmente que si no lo ves digamos es una ficción lo que me estás contando pero bueno estamos muy ocupados nosotros por supuesto haciendo hincapié en cambiar esta cultura vial la que venimos trabajando todo el año y sabemos que es un trabajo que vamos a tener que tratar de torcer esta conducta en la gente esta conducta y esta cultura vial y es un trabajo por lo menos de aquí a 10 años puede ser que no estén dando resultados las multas que no alcanza con pagar o que te quiten el carnet porque después lo recuperas digamos lo planteábamos en la apertura escuchando a un colega que también decía che ¿por qué no tres días de arresto? pero arresto real que te metan en la cárcel que estés tres días detenido en la caída la cuestión sancionatoria es una cuestión más que se aporta para el trabajo de disminuir estos índices que tenemos de siniestralidad que realmente son alarmantes si bien a diferencia de años anteriores y a esta misma época de hoy en día hemos bajado alrededor del 31% la cantidad de siniestros venimos el año 2022 2023 con más de 4.000 siniestros y hoy a la fecha tenemos 2.500 siniestros en cantidad es menos seguramente por supuesto en un siniestro pueden haber varias personas lesionadas y mucho más aún que pierdan la vida también es una cuestión más lo sancionatorio de alguna manera no es tan sencillo decirlo vamos a meter preso por supuesto habrá que trabajar un proyecto de ley y que la cámara de diputados de senadores la puedan tratar la puedan debatir y que realmente sea productiva en lo que buscamos para eso de alguna manera se han hecho algunos intentos y creo que es una cuestión de que tienen que volver a trabajarlos así como hablamos de eso hablamos por ejemplo de animales sueltos en las rutas son toda una cuestión que hacen a proyectos de ley que seguramente van a trabajarse y que hay iniciativas sobre esos temas ¿cuánto vale hoy una multa por alcoholemia? si me encuentran en alcoholización un control de labial en la ruta y te da positivo ¿cuánto pago? va a depender la graduación alcohólica va a depender de los antecedentes pueden llegar hasta desde los 100 mil hasta los 900 mil va a depender hasta casi un millón de pesos si, si va a depender mucho se han actualizado hace poco las multas así que bueno duele un poco más pero eso tampoco frena por lo que estamos viendo ustedes este fin de semana por ejemplo hicieron controles si y como le fue bastante elevado 314 alcoholemia positiva en la provincia hizo la dirección general de seguridad vial en los distintos controles desarrollados así que sigue siendo elevado seguimos notando conductas bastante temerarias y peligrosas esto es algo que lo venimos trabajando todo el año y bueno el tema el tema es inestralidad vial si bien es cierto nosotros en víctimas fatales tenemos bastante menos que el año pasado pero estamos hablando de 118 personas que han perdido la vida y hasta que ese número no sea cero vamos a tener bastante trabajo por delante y no se trata solamente de la seguridad de la siniestralidad sino se trata también de un tema educativo de elevar la calidad de vida de cada uno de los salteños de ser un poco más cortés de mejorar este tema porque hay mucha violencia en el día a día en el tráfico en los insultos si se te apagó el auto ya viene el insulto el sobrepaso por la derecha la falta de paciencia a veces con un segundo o dos segundos darle el paso al otro no cuesta nada bueno son conductas en la cultura que nosotros la venimos observando en el día a día y que la trabajamos mucho en jardín de infantes primaria secundaria capacitaciones terciarias universidad y que bueno se ve que tenemos que trabajarlo bastante como salteños pero no es algo que ocurre salta el tema siniestralidad vial ya se habla en el mundo de la organización mundial de la salud de una endemia que es algo que llegó para quedarse y que está en el día a día estamos hablando de un millón trescientas mil muertes por año en todo el mundo así que es bastante elevado y más de más de cincuenta millones cuarenta millones de personas que quedan con algún tipo de secuela o consecuencia de un siniestro vial y acá nosotros les vemos la cara vos Pancho te toca trabajar con los familiares con las víctimas no sé el caso de Kiko Viedo este muchacho que vendía choripanes al costado de la Paraguay que cruzando la ruta viene un tipo en un bora negro y pasa semáforo rojo y lo termina atropellando perdió las dos piernas las dos piernas le cambia la vida ese muchacho hoy está vivo ese no está en la estadística de las víctimas fatales pero por lo que vivió le cambió para siempre y queda ahí de alguna manera limitado en sus fusiones para poder trabajar para poder desplazarse siendo sostén de familia o sea creo que como sociedad no podemos permitir lo que está pasando de perder vidas muchas personas lesionadas creo que es una cuestión cultural en la que tenemos que comprometernos porque hablamos de todo lo que podemos hacer pero también lo que cada uno puede hacer ¿cómo apelas a ese individuo? a la toma de conciencia a la capacitación permanente la fiscalización lo sancionatorio el compromiso con tu vida y con la de tu prójimo es una cuestión de cambiar estas conductas que se observan periódicamente y que de alguna manera nosotros observamos familias destrozadas personas que pierden la vida personas jóvenes que quedan sueños truncados o sea es una cuestión que amerita que nos demos cuenta de que son son acciones que se pueden evitar y que como sociedad pareciera que no hemos aprendido nada en los controles no solamente para la persona que está siendo fiscalizada sino también para los que fiscalizan ¿sí? la integridad física de nuestros policías que están en los controles ¿sí? porque terminan siendo héroes de la ruta ¿sí? fiscalizando están de alguna manera expuestos a maltratos a insultos a agresiones físicas y hemos tenido casos ¿sí? de personal policial nuestro que han perdido hasta la vida entonces creo que es una cuestión de comprometernos porque si no si todas estas acciones que vemos que no se usa el casco debidamente que nos distraemos al atender un aparato celular no usamos el cinturón correctamente los compromisos que tenemos y las obligaciones como peatones cruzar por la esquina en la senda peatonal con el semáforo en rojo creo que es un cúmulo de acciones que nos lleva a comprometernos porque si no seguimos observando que hay un desprecio total por la vida ¿con la ciudad de Salta están trabajando? estamos trabajando con el municipio de la capital y con todas las jurisdicciones de la provincia de manera coordinada articulada y sumamos en este trabajo a Nación la agencia nacional de seguridad vial está haciendo un trabajo mancomunado coordinado con la agencia provincial con la dirección general de seguridad vial de la policía de la provincia y con todos los municipios de la provincia de Salta también y operativamente Sánchez Rosado ¿tienen las pipetas tienen los aparatos ¿están con recursos o están faltando? no, si estamos con recursos estamos articulando son 60 municipios hemos tratado de capacitar a los municipios también que nos han requerido a empresas públicas privadas nos hemos llegado hemos hecho trabajo hemos trabajado mucho con los municipios del Valle Lerma seguimos articulando Quijano no ha pedido eso hubo un caso concreto en Quijano de un motociclista que falleció este fin de semana hicieron controles duros ya le apedraron a un inspector de tránsito el auto le rompieron la luneta a dos policías también le pegaron o sea mirá como en un lugar en donde habitualmente no se hacía se empieza a hacer y la resistencia es total si, si nos ocurre a nosotros como lo decía el director de la agencia tenemos el caso de la oficial Fátima que la atropellaron perdió la vida me han atropellado mi jefa de judiciales que es su comisario abogada también la han atropellado dos personas alcoholizadas en una motocicleta ¿eso cuándo fue? y eso ya hace más de un mes mira vos sí que bueno ha tenido lesiones en rodilla y en muñeca se está recuperando afortunadamente no pasó no pasó a mayores sí no han intentado agredir no han ofrecido dinero muchas cosas muchas personas que han terminado presas por ese tipo de conductas que yo pienso que a esta altura deberían saber que nosotros no solo somos la Dirección General de la Seguridad Vial sino somos policías y bueno muchos no la entienden han terminado presas por ese tipo de conductas que a veces son infantiles o tienen que ver con el alcohol o con esa ira que se ve en el día a día o en la calle que nosotros la estamos observando y que eleva potencialmente ¿y en Quijano están dando una mano? sí estamos dando una mano no han requerido apoyo estamos trabajando en Quijano tratando de de trabajar en Lerma no han firmado convenios con nosotros pero igual estamos colaborando en la parte de moldes ¿y ahí cómo colaboras? ¿qué es el control? ¿está el inspector de tránsito y están ustedes simultáneos o cada uno maneja su propio control digamos? lo hicimos de varias formas ya sea que nosotros trabajemos las afueras los ingresos o en algunas ocasiones con la gente de tránsito donde ellos finalmente se hacen cargo de la infracción y nosotros les prestamos colaboración bueno y después ¿a favor o en contra de las fotomultas? en la ciudad de Salta lo están intentando implementar dicen no es cazabobos sino que lo que queremos hacer es que la piense dos veces el que va a pasar el semáforo en rojo o el que exceda la velocidad la utilización de la tecnología en todo lo que significa y el aporte que puede hacer como cualquier acción en contra de la inseguridad vial siempre es positivo ¿sí? por supuesto que nosotros hemos trabajado en estos momentos hemos mandado a Buenos Aires al INTI para que se calibren los cinemómetros que no ha dado la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que han sido monitoreados por el personal de la Policía Vial de la provincia con muy buenos resultados hemos hecho algunas infracciones y también un trabajo preventivo siempre de alguna manera al momento que te para y te advierten que hay un exceso de velocidad y que te explican toda la cuestión que hace referencia a lo que puede ocurrir por no respetar la velocidad permitida esa concientización es positiva ¿sí? de alguna manera o sea que a favor digamos exacto operada por una persona o colocada en algún lugar exacto seguramente el objetivo único de todos los que hacemos un aporte y trabajamos fuertemente en la seguridad vial de la provincia que para nuestro gobernador es una política de Estado al igual que para todos los intendentes de la provincia es una cuestión de salvar vidas ¿sí? los recaudatorios no, no nosotros tenemos un solo objetivo como dijo recién el jefe Sánchez Rosado trabajar y llegar a la cifra cero ¿sí? pareciera una utopía pero trabajamos para eso y queremos que esos índices disminuyan de alguna manera ¿sí? replicamos conducción segura de motocicletas con entrega de casco en toda la provincia hemos entregado más de 3.600 cascos llevamos más de 35 municipios recorridos ¿sí? y de alguna manera queremos terminar el año en estos últimos que nos están quedando para volver a replicarlos después o sea que hay un compromiso de los intendentes de los legisladores los concejales creo que ese es el camino que todos nos comprometamos de alguna manera porque es de la única forma que vamos a bajar estos índices de siniestralidad hacen un mapeo de los lugares con más siniestros en la policía no sé si lo tienen actualizado si me puede graficar dos o tres puntos en donde hay luces rojas para tenerlo en cuenta bueno la avenida Paraguay es una zona crítica no es un punto específico pero es una zona crítica por supuesto tiene que ver mucho con la falta de cumplimiento de la normativa nosotros seguimos observando que el peatón no se está comportando como debiera a la salida de los distintos eventos que hay en la zona la cancha o el boliche como pasó la otra vez a nosotros nos está obligando el día sábado en la madrugada a cortar para poder darle seguridad a la avenida Paraguay tratamos de no hacerlo todos los sábados pero es algo que no debiera ocurrir debieran caminar por el lugar que corresponde y no por el costado de la cinta donde circulan los vehículos y poniéndose en riesgo innecesario pero se van cruzando se van cruzando hasta inclusive nosotros en los momentos que hemos llegado a hacer reducción de velocidad donde estamos nosotros parados en el lugar específico donde le cortamos la circulación para que crucen seguro y ellos van a cruzar por otros lados poniéndose en riesgo innecesariamente a 100 metros o a 200 metros de nosotros y estamos ahí con esa inseguridad pasa algo en las narices nuestras prácticamente así que en muchos casos nos han obligado a cortar ese tramo de la Paraguay para tratar de dar seguridad y tratar de evitar un mal mayor yo pienso que eso no corresponde debiéramos tener cada uno de los usuarios de la vía pública el comportamiento correcto y el necesario y no ponernos en riesgo sin necesidad un mensaje final algo que le gustaría dejar porque nos están viendo muchos televidentes a veces vemos y mira que papelón que hizo manejaba borracho y después miras a la vuelta y en tu casa o vos mismo no sos autocrítico algo que le gustaría dejar como mensaje de cierre y ya lo hacemos con Fleming miren yo les aseguro estoy yendo prácticamente a todos los siniestros viales más importantes y con víctimas fatales y sigo observando que no se están colocando el cinturón de seguridad que no se están poniendo el casco y están excediendo los límites máximos de velocidad si prestamos atención a esos detalles yo les aseguro de que vamos a tener prácticamente cero víctimas fatales seguimos observando esto que parece obvio que parece sencillo pero no lo están cumpliendo Francisco el respeto por las normativas viales porque las normativas viales están se conocen pero no se respetan creo que ese es el desafío el respeto por las normativas viales las normas de tránsito ese amor por la vida por la vida de uno y por la vida del prójimo creo que es el gran desafío se vienen las fiestas de fin de año las despedidas creo que ahí es donde tenemos que comprometernos fuertemente con esta vida que nosotros pregonamos así que va a ser un desafío y que mejor oportunidad hacerlo todos los días pero en estas fiestas que tengamos una fiesta tranquila que disfrutemos en familia y que realmente podamos terminar un año a donde podamos ver que se han disminuido paulatinamente estos altos índices de siniestralidad que tenemos gracias a los dos por la visita muchas gracias por la oportunidad queríamos tener la chance de charlarlo con ustedes que sean testigos de esta mesa y que puedan escuchar a los especialistas trabajan todos los días con el tema vial lo que nosotros vemos los fines de semana con algunos casos puntuales y que nos sensibilizan lo ven todos los días y entonces estaba bueno poder escucharlos en una semana nos reencontramos que tengan un buen descanso hasta el próximo Agenda Abierta chao